Bueno, vamos a viajar para olvidar Llegó la hora de pagar Conozco demasiado bien este lugar Cada esquina, cada gesto, cada sensación encuentro Las mismas ganas y la misma tentación Quiero irme sin sentido fijo Y no saber de dónde vine Yo viajgo para olvidar Hoy me preparo para ver Distintas situaciones que no he de saber Contemplar tan solo el río O reírme sin motivo Sin calendario y sin reloj Me voy Para irme sin sentido fijo Y no saber de dónde vine Yo viajgo para olvidar 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 Viajgo para olvidar